El FBI confirmó en un comunicado este viernes que Donald Trump sí fue herido por una bala en su oreja derecha durante el fallido intento de asesinato que sufrió el pasado 13 de julio durante un mítin de campaña en el estado de Pensilvania. Según la Policía Federal estadounidense, el exmandatario y candidato presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre próximo recibió un disparo de una bala, ya sea entera o fragmentada en pedazos. La confirmación respondió a las críticas de Trump que había acusado al FBI de tener un sesgo político. Esto luego de la declaración de su director Christopher Ray, quien afirmó durante una audiencia el miércoles en el Congreso de Estados Unidos que aún quedaban dudas sobre si había sido una bala o un trozo de metralla lo que impactó en la oreja del candidato. Según un artículo del diario The New York Times publicado el viernes, un análisis detallado de las trayectorias de las balas, imágenes, fotografías y grabaciones de sonidos sugiere contundentemente que Trump fue rozado por la primera de las ocho balas disparadas. El atacante Thomas Matthew Crookes, un joven de 20 años, fue abatido poco después por agentes del servicio secreto.